y hola qué tal amigos de parche motero cómo están bien o no bueno parceros el día de hoy les traemos un nuevo vídeo les traemos una nueva sección que vamos a abrir en el canal estoy teniendo la oportunidad de probar bastantes motos diferentes motos por un tipo de negocio que habría adicional surgió la necesidad de que varios de ustedes por instagram por si no nos siguen en instagram aquí les dejo las redes para que nos sigan me preguntan de ciertas motos que hoy publicando hay historias y ese tipo de cosas que como consumo que si la moto es buena que si la moto es mala que que opino de la moto que ese tipo de cosas para satisfacer esa necesidad que algunos de ustedes han generado decidimos con juan crear esta nueva sección que se va a llamar algo así como probando fierros les voy a hablar un poco de la moto que estoy probando en este caso estamos en una hermosa ktm rc 200 les voy a hablar un poco de la ficha técnica les voy a pues como ir diciendo desde mi punto de vista muy personal obviamente qué tal me parece la moto qué opino de la moto su consumo cómo frena cómo anda ese tipo de cosas entonces pues eso es como una pequeña introducción a lo a algo de lo que se viene aquí en parche motero y pues no siendo más iniciamos con el vídeo bueno parceros como les decía hoy iniciamos esta sección con esta hermosa ktm rc 200 una moto modelo 2019 tiene 37 mil kilómetros estéticamente una moto muy hermosa es una moto que que tiene 25.4 caballos de fuerza a las 10 mil revoluciones tiene 19.2 newton metro de torque a las 8 mil una moto muy ágil muy liviana se cruza muy bien una moto bastante 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 divertida pero en contraparte sé que es una moto deportiva pero en contraparte también tengo que decirle que es de las motos más incómodas que he manejado tiene una altura de del piso al sillín de 82 centímetros digamos que es bastante altica la ventaja es que al ser bastante angosta de este lado entonces pues no alcanza a llegar más bien con facilidad al piso yo mido 177 y los dos pies me quedan bien puestos en el suelo como les decía pesa 137 kilogramos es bastante liviana tiene un motor poderoso es un motor refrigerado por líquido alimentado por inyección electrónica tiene caja de 6 velocidades digamos que en general es una buena máquina en contraparte a eso es un poco costosa esta moto es digamos que de las 200 más costosas que hay si no es que es la 200 más cara que hay que en beneficio les puedo decir tiene suspensiones invertidas adelante de 42 milímetros son de la marca WP en la parte de atrás tenemos suspensión tipo monoshock que es ajustable en siete posiciones eso me parece digamos que eficiente más bien para el tema de circuito debe ser bien interesante jugar un poco y con la suspensión trasera estéticamente es muy bonita tiene líneas de freno blindadas eso es un punto pues digamos que a favor ninguna 200 de la categoría que yo sepa trae líneas de freno blindadas el disco de adelante es de 300 milímetros es un caliper de cuatro pistones de la marca vibre atrás tenemos un disc de 230 milímetros tenemos un solo pistón caliper de un solo pistón adelante tenemos llanta 110 70 17 y en la parte de atrás tenemos 150 70 17 esta moto pues ya le cambiaron las llantas porque original viene con llantas mrf esta moto actualmente tiene unas batlas s21 son unas muy muy buenas llantas algo que me parece curioso la verdad no sé si alguno de ustedes me dice porque no sé si alcanzan a notar que este mango es más grueso que éste no sé por qué la verdad no 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 entiendo porque y se siente bastante al tacto sea que a uno sujeto diferentes se siente raro no sé por qué pero si son de un diferente tamaño diferente grosor por decirlo así algo muy chévere o que le rescato bastante la iluminación y los espejos los espejos son muy buenos veo uno bastante a pesar de que por decir aquí llevo la cámara y me está tapando medio espejo yo alcanzo a ver perfectamente que atrás viene un sítp viene un carro blanco vienen motos y a este lado pues súper bien se ve bastante los los espejos son tienen un buen ángulo en contraparte según investigué un poco cada espejo de estos tiene un costo en el mercado aproximadamente acá en colombia de como 400 mil pesos me parece un poco exagerado bastante costoso para que tengan eso en cuenta en general la moto en cuestiones de mantenimiento es bastante costosa según hablaba con él con el dueño si si es costosa y pues para hacer 200 digamos que no vale tanto la pena es muy económica esta moto está haciendo un promedio de unos 100 110 115 kilómetros por galón es bastante económica para hacer para pues para lo que anda y para ese tipo de cosas que nos ofrece la moto digamos que en ese sentido si es bastante económica ya lo que es mantenimiento y eso sí si se sube bastante que también les puedo decir bueno aquí encontramos el botón de celeste del modo a que encontramos direccionales este es el check de motor estas son las rpm neutro luces altas también investigue un poco y algo cabe resaltar acá este botón acá pues en colombia o ese huequito no sirve para nada porque resulta que este es el huequito donde va el abs acá en colombia llegó sin abs entonces digamos que ahí lo tiene de lujo no sirve para nada lástima que llegó sin abs y si no eso la haría un poco más atractiva acá abajo encontramos la llave de bloqueo y acá abajo encontramos una alerta ahí nos indica por si la moto identifica alguna falla por si nos vamos a quedar sin gasolina por si la pata está abajo esta moto tiene sensor de la pata abajo o sea si uno va a arrancar y la pata está abajo mete primera la moto se apaga o si gasolina o si tiene alguna falla que la batería está molestando no está inyectando bien el embrague ese tipo de cosas acá ya en el tablero como tal encontramos rpms arriba marcha en la que voy kilómetros acá pues están los trips el odómetro en la parte de abajo todo esto es información acá llevamos 18 minutos desde que inició marcha el motor este es un promedio de la velocidad que voy voy a un promedio de 19 kilómetros por hora acá encontramos temperatura cabe aclarar que esta moto trabaja bastante bastante caliente o sea se van a dar cuenta acá que esto no va a bajar de ahí por más que le apretes y como descuento para que refrigere y active la moto siempre tiende a trabajar bastante caliente creo que eso es digamos que marca general de ktm las ktm según tengo entendido siempre tienden a trabajar así calientes hasta la encontramos gasolina y es un poco engañoso porque tienen una dos tres cuatro cinco seis siete barritas pero las tres primeras barritas no llega y tanquea y demoran un montón y se no eso no consume y de un momento a otro boom se bajan entonces tiende a ser engañoso pero como les decía la moto es bastante económica se llena más o menos con 23 mil 25 mil pesos de corriente a este lado que encontramos luces altas luces bajas direccionales pito luces de paso el cortador de corriente y pues interruptor ahorita vamos a probar y vamos a mirar cómo nos va con el 0 a 100 allí en un lugar digamos que no es el apropiado pero es un poco seguro porque pues la idea es coger el semáforo en rojo y salir de primeras así me toca esperar un semáforo la idea es quedar de primeras y salir entonces pues vamos a ver cuánto nos da ahorita de de 0 a 100 y listo aquí fue vamos a ver cuánto nos da de 0 a 100 nos fuimos este es el check-in de las rpm eso se puede modificar bueno no sé cuál de los dos estuvo mejor pero siento que el de ayer no sé si fue mi percepción o no no sé pero siento que ayer los saqué mucho más rápido aquí cuando vieron no no me acuerdo si les menciono o no les mencioné ese es el el chip de las rpm pues digamos que el indicador acá con el botón de select y ese se puede cambiar lo tiene muy bajito lo tiene a las 8.000 simplemente es una luz la moto no se limita nosotros lo podemos poner creo que hasta las 10.000 que se activa a las 10.000 acá en el manual dice compra estuve leyendo cómo hacerlo y se puede cambiar lo tiene muy bajito por eso alumbrado a tanto de ese rojo ahí que siempre como que lo asara uno bueno digamos que las conclusiones generales yo me compraría no me compraría esta moto esta moto es modelo 2019 están pues digamos que en un avalúo comercial acá en colombia sobre los 10 millones sobre los 9 millones 500 como a los 11 millones eso es en lo que se consiguen de segunda mano yo la verdad con esa plata me inclinaría más por una digamos que en el segmento en sport me inclinaría más por una r3 tal vez no el mismo modelo pero si tendría más motor en una r3 tal vez o incluso en una ninja 300 inclinaría más por ese tipo de motos esta moto es muy incómoda para un viaje fatal para cuando uno va con un acompañante fatal entonces no 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 me gustan estas motos la compraría para pista me parece que uno al tener el centro de gravedad bien bajo el exhausto como saben está como incluido está debajo todo el peso de la moto está muy hacia el centro abajo la hace cruzar muy bien esta moto en pista debe ser una total locura pero para el día a día para la calle para viajar no creo que no no es la moto y pues no siendo más parceros hasta aquí el vídeo de hoy espero les guste este nuevo formato que estamos adaptando para ustedes si tienen preguntas si tienen dudas me la dejan aquí en los comentarios ya sabe que respondemos de todo no olviden seguirnos en instagram subimos contenido totalmente diferente aquí les dejo las redes síganos en instagram en facebook no olviden suscribirse si aún no están suscritos activen la campanita ya saben que nos ayudan un montón y pues nada no siendo más nos vemos en un próximo vídeo chao pues chau